Hola a todos simmers y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Joana y hoy estamos de nuevo en vida en el pueblo y aquí estamos con nuestro queridísimo chico que quería enseñaros... ¿el perro está cagando? perdón, el perro está cagando... ah vale, no, pensé que estaba cagando tenemos más huevos eclosionables, pero antes de nada os voy a dejar el videito anterior por ahí encima para si no lo habéis visto bien, él está hablando bien con todos los gallos, las gallinas y yo a ella le he mandado a cuidar de la vaca ah, sí vamos a aprovechar la situación para enseñaros el ñiqui ñiqui de esta expansión no voy a opinar, no, yo no voy a opinar, ¿me veis con cara a opinar? no, ella está desatada no entiendo qué le pasa, ese ñiqui ñiqui con cualquier cosa que se mueve, eso suena fatal, perdón con cualquier persona que se mueve adulta, vale, perdón, le ha cagado, lo siento, me refería, yo me entiendo pues mirad, este es el ñiqui ñiqui, ¿eh? que viene con este pack, ¿eh? lo que sí tiene que estar siempre es el animal fuera ¿eh? sí, el animal tiene que estar fuera del establo, ¿no? porque si no, pues no estaría muy bien si, perchito, ¿te has quedado bien? ¿te has quedado mal? ¿cómo te has pedido a hacerse novios? ah, mira que bonito todo, sí, ¿te has quedado bien? bueno, al menos has hecho lo que te he dicho ¿has limpiado a Lola? ¿le has acariciado? es que no, no sé, yo iba a enseñaros contadme un chiste, yo iba a enseñaros a este, este también se la pega todo el día bailando hoy no me había fijado nunca de que aquí a lo lejos hay seven backers, ¿lo veis? a ver, no me voy a acercar, porque si me, bueno, me voy a acercar me voy a acercar, sí, poco a poco va la textura cargamos no os asustéis cuando vais a las vacas ahora, ¿vale? no sé si alguna vez habéis visto, pues las vacas de mirad, ¿eh? sí, ¿eh? si nunca lo habíais visto, pues ya habéis visto por primera vez eso ¿tú qué estás bailando, mi rey? pues oye, baila, sí, Simón y Clara acaban de convertirse ya tengo miedo, ¿eh? y tengo miedo, sí, hoy es el día de las bromas pero me quiero ir, no me va a dar tiempo, son las seis de la tarde, ya madre mía, entre una cosa y otra, me quería ir al centro de Fingwich para enseñaros, pues, todo dar tres regalos a zorros, conejos, pájaros creo que esto es lo que vamos a hacer, ¿eh? no tengo nada, bueno, creo que no vamos a ir, ¿sabéis a dónde? a desplazarnos, solos, solos vamos a desplazarnos a algún lado que no hemos ido pues para que vosotros lo veáis, ¿vale? creo que nos falta solo no, no, ya tenemos todos los barrios, ¿no? hemos visto este barrio que es el de toda la vida este que es el nuestro y este que es el que estábamos antes pero creo que no hemos ido nunca a este parque sí que voy a ir para enseñaros porque quería enseñaros todo lo que hay en la expansión, ¿vale? pues antes de modificar las cosas porque de normal yo modifico todo ¿sabéis? en algún momento de mi vida lo haré a lo mejor lo hago dentro de cinco años y ya cabe la serie posiblemente, pero bueno no, pues esto es un parque nacional parece ser ¿qué es esto? beso aceptado del beso en el fragor del momento hay veces a veces sientes química instantánea y parece que ellos también la sintieron ¡ah! vale ok ¿qué haces, Clara? viendo las nubes esta chica tiene un algo en la cabeza o está enamorada una de dos, ¿eh? no entiendo muy bien qué le pasa en la cabeza a esta mujer pero bueno permitir a las tortugas tomar el sol en el tronco ¡ay, por Dios! y la Virgen María ¡qué coseta! ¡por favor! ¿qué haces, Clara? jugar en el agua sí, esto es del juego esto es del juego esto no es de vida del pueblo esto es del juego por si no lo sabíais yo venía aquí pues nada voy a dar una vueltita a ver si mira, aquí hay que para excavar ah, no esto no es para excavar perdón mi ignorancia hoy hoy estoy que no estoy no he ni desayunado esto lo estoy grabando yo por la mañana tempranito estoy un poco vamos que ni el café me he tomado ¿sabéis lo que os digo, no? es normal que yo pues esté hola usted es Iker pues yo esté un poco torpe me lo vais a permitir que yo esté torpe aquí son las muy bonitas fuera de broma ¿vale? aquí son las muy bonitas ¿qué vas a hacer? jugar en el agua otra vez no vas a hacer nada más vale no, no me parece correcto bueno, pues es esto vamos a venir aquí que aquí hay una casa de conejos ah, esto es ¿dónde está el Carlos? el caracol Carlos pues yo había venido al caracol pero no había ido a esa parte de allí bueno, vamos a buscar cosas y vamos a dejar cosas porque sabéis que esto es como una tradición en Villaballena ¿no? dejar cosas y coger cosas no sé que nos encontraremos pero a ver que nos encontramos él está mejorando debilidad de baile ¿no? motricidad baile ¿qué? lo voy a dar rápido porque yo no voy a estar aquí tres horas una pozonita ¿eh? sí sí, ya te voy a dejar yo algo esconder te voy a esconder yo una cacota de mascota perdonadme pero me parece muy guay eso ¿eh? no sé qué opináis pero yo lo veo bien ¡ay! ¡hola Trebo! el cariño regalos coge regalo ¡ay! claro Trebo le estaba antes siempre porque estábamos en la casita de arriba sí, yo también te voy a hacer un regalo ¿eh? te voy a hacer regalo te voy a ay, no tengo dar productos una zanahoria una mermelada me has dado mi amor muchas gracias Trebo bueno, para la aspiración tengo que dar regalos te voy a dar una zanahoria que sí que te encanta claro que sí, mi amor muchas gracias por darme un regalito ya esta noche yo no entiendo ¿eh? ¿qué vas a hacer? contar chiste haz lo que quieras con Trebo ¡ay Dios mío! aquí está Nube ah no bola de nieve bueno nube bola de nieve es lo mismo te voy a relacionar acariciar voy a darte un regalo más opciones dar productos otra zanahoria ¿y esto que son setas? cosechar todas las setas está un poco agresivo bola de nieve nos quiere pegar no quieres nada rey ¿eso si te ha gustado? clara descubrierte el regalo favorito de la nieve si sigo ofreciendo ese tipo de regalos no tardará en hacerse amiga suya zeta zeta ahora sí quieres venir conmigo acariciar ¿cuántas cosas? ¿no? sí, sí coger 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 todas las setas que podamos vamos a intentar coger todo ¿te puedo hacer otro regalo? no mira ahora sí te dejas acariciar ¿no? cosita bonita vale sí voy a cosechar todas estas setas ¿vale? y ya luego vuelvo bola de nieve tiene un regalo es que le he visto lo del regalo en la cabeza y he dicho ¿tiene un regalo para mí? sí, tiene un regalo para mí pero muchacha ¿cuántas setas cogimos? ¿tienes ganas de hacer pipí? bueno, espérate un segundo una lama lana de llama uy, mi madre eslexia ¿no? lana de llama ¿te puedo hacer otro regalo? te voy a regalar pues no te voy a regalar nada lo siento sorry bueno ¿cuántas cosas he cogido? madre mía ¿cuántas setas ¿no? y cuántas cosas y cuántas madre mía madre mía vale pues creo que ya hemos cogido lo de 5 productos cosechables en bosque zarsa tengo ganas de hacer pipí si yo mal no recuerdo por aquí ahí voy a pasar pis ¿dónde? pues no lo sé ¿eh? aquí es donde estaba uy, yo creo que nos vamos a ir para casa hoy sí, porque hoy ha sido un día otra vez estaba mirando ella el cielo es que está ella enamorada acabamos de llegar a casa si tienes pipí pero es que hay un zorro aquí eh follón se llama vamos que te va te la va a liar el hijo de su madre us si me vais a preguntar no, no lo voy a hacer el test porque en mi cabeza no entra que ella pueda estar embarazada entonces no voy a hacer la pantomima de que o sea, no puede quedarse embarazada de parchito ¿vale? estás durmiendo Jamie Jamie te llamabas perdonadme es que se me olvidan los nombres sí, Jamie mi pregunta es los huevos ya salieron y nosotros no los perdimos no, están aquí tiempo para la eclosión 22 horas 20 ¿vale? y aquí porque este también lo he puesto nuevo que es lo que estaba diciendo un día ¿vale? ¿qué te pasa, cariño? ¿esto porque tienes la música puesta? claro pues apágalo no tienes que trabajar yo te juraría que no tienes que trabajar cariño cariño a ver profesión dejar empleo consultar seguidores haz algo redes sociales mejor duerme ¿eh? Jamie acumulado 5 con 25 seguidores streamers ah escalabro sí vamos a dormir y tú pues haces todo eso hay que bañar a la perra hay que bañar a bala bañamos a bala y vamos a dormir venga arriba arriba Jamie arriba venga sí usa date una ducha corre corre necesito que corras que cojas sobras porque los animales están un poco fatal vamos primero con Paco y la vamos a limpiar esto como que ya no os lo estoy enseñando pues porque esto sí es lo mismo como de siempre repetitivamente ¿vale? hay que entender que obviamente pues las cosas son así pues porque siempre hay que hacer esto ¿qué pasa? no sería más clara de que se está creciendo que el aumento del vello corporal durante la pubertad me encanta cariño tú sigues durmiendo sigue durmiendo mi amor tú haz lo que tú quieras hacer voy a buscarle semillas en los bolsillos a parchito vamos a ver recoge miel ah sí vamos a darle un regalito al conejito ¿qué le has robado? ¿qué le has robado? ¿judías? no rosa de navidad la vina dime hola clara parece que me he aprendido de eduardo lánzate lánzate mi reina ¿te van a picar? no ven aquí cosecha fomentar desarrollo estás tenso pues nada ¿cómo hacer amigos? quiero trabajar amistad con alguien pero esa persona no quiere ser mi amiga ¿cómo puedo hacer lo que lo sea? sigue mostrándote amigable claro ¿puedes venir y aplicar tratamiento antiácaros? Jamie no te vayas Jamie estás muy tenso ven creo que quiere ser ese amigo de Raúl lo pone aquí vamos a enviar charlar claro venga y antes de que sean las 7 de la tarde vamos a coger regalo antes que sean las 7 de la tarde vamos a ir a vender todo lo que tenemos porque ya llegaron las facturas ¿quién nos ha regalado un huevo azul? ay muchas gracias mi amor ya te he dado algo ya te he dado algo ¿podemos hablar de vegetales? sí podríamos acariciarte cariño la planta vaca no va a crecer vale no pasa nada cosechame todo lo que puedas que se va a pelear con nosotros qué grande está esta calabaza por dios de verdad eh hola parchito ¿qué tal? ¿cómo estás? el huevo que se incubó en el gallinero ya está listo para clacionar es que ya me gusta la interacción romper el cascarón para presenciar el proceso romper cascarones quiero que por favor observe las trates así vale vale vamos a ver varios vale porque aquí la he liado y no se ve bien no pasa nada creo que esta interacción es una de las mejores interacciones del pack hay más ¿puedes romper el otro? ¿puedes romper más? no vale lo veremos mejor puedes venir y por favor esparcir pienso cerca es que me faltaba esto son las 3 ya se me hace muy tarde vale o sea esto es la caca esto es una pieza de mejora se me hace como super tarde aquí y me estreso aquí no hay ninguna gallina vale aquí si hay gallinas esparce pienso recoge huevos y limpias el gallinero ¿tú qué haces? fertilizante pipí hablar pipí sigue saliendo mi opción hasta el test venga pesada así lo vemos nunca he visto la interacción creo que es súper bonita nunca la he visto este el mod vale pero bueno así la vemos ¿no? qué pesadita ¿eh? de verdad lo hago lo hago porque me volvió a salir de normal no te sale durante tantísimo tiempo a ver uy qué bonita qué bonita super linda no está como esperando no me jodas que eso es que sí eso es que no ¿verdad? no me jodas que eso ¿qué lo vas a decir ahora? ¿qué va a salir de ahí gente? parchito tú yo creo que tú no eres consciente de lo que acaba de pasar compartir noticias compártelas deja el agua y hazme caso chica no tienes ni para ti vas a tener para tener un bebé ¿o qué? con el agua es que yo estoy flipando ahora mismo flipándome a yo es que no sé ni qué foto poneros ¿por qué esto? él se ríe me encanta porque él está riéndose uy es que a ver podemos observar cómo se va a comer su cara de calabaza es que me va a salir el chiquillo no era ay Dios mío esto era viendo el pack ¿eh? no dramas everyday por favor ¿qué habláis? es que yo no me estoy enterando ¿eh? jajaja jajaja digo yo susurrar de forma es que están enamorados ¿cómo se puede enamorar ella de 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 qué qué te pasa tristeza sí triste estoy yo vámonos son las 5 de la tarde me tengo que ir me tengo que ir ya y aquí hay algo para coger no me voy me voy me voy a desplazar al centro de finwish con bala y con clara ay señor pero ¿qué ha pasado? vámonos aquí al bar vamos al bar porque claro yo ya estoy en un punto de mi vida de que es que vuelvo y repito no tengo un café en el cuerpo y ya yo no sé cómo asimilar esto no no sé cómo asimilarlo no lo sé es que estamos embarazados de pachito o sea esto es muy fuerte sí a él le dio una fase rebelde bueno primer ascenso ¿qué hablas? relacionarte con un pajo o un zorro o un no sé qué vais a venir los dos ¿qué pone? estamos embarazados Clara está encantada de que su pareja no es que el problema es que no es ni tu pareja ven aquí regatea corre Clara corre Clara corre a ver cómo sacamos a este niño delante es que ¿qué le está diciendo que estoy embarazada? ¿le está diciendo que estoy embarazada? le estaba diciendo que está embarazada porque hiciera un regateo ¿lo visteis? ¿no? le salió el divi como en plan estoy embarazada vamos a vender las alubias los bocados no vale las botellas de leche si las voy a vender las chocobayas también la fertifruta también fertilizante no hoja de fuego venenosa pues también las lanas no las mermeladas tampoco la rosa navidad si vale las setas pues también porque ¿para qué queremos tantas setas? para nada las zanahorias no y tendríamos 800 vale muchas gracias Jamie soy el amigo seguidor de la vina por eso la vina ofrecerá a Jamie no sé qué por formar parte si Jamie quiere seguir adelante llámame a Raúl llámame a Raúl ¿dónde está Raúl? invitar a venir la votación está cerrada invítame a venir a Raúl hay que vender ven Jamie ven regatear venga a ver si funciona está pregonzado por regateo fallido no pasa nada vender productos porfas a ver vendemos los arándanos las botellinas de leche las chocobayas la fertifruta los fertilizantes no las frambuesas sí yo creo que los huevos también podemos venderlos hay aquí una glosionable las margaritas también las rosas creo que también bueno voy a dejar una rosa para dársela a Raúl porque como se gustaban 600 vale ya tenemos 5.000 ¿quieres ser ese amigo? vale ¿dónde estás Raúl cariño mío? fijar objetivo ah estás aquí ¿quién te llama a ti ahora mi amor? Simon sí ¿qué tal? mucha gente veo yo aquí me estoy agobiendo un poquito ofrece la ayuda ofrece la ayuda con los recaos venga necesito que ofrezcamos ayuda porque hay que hacer muchas cosas y tú ofreces la ayuda a ella a la a la alcaldesa voy a separarme un poco porque es demasiado andamos con mil cosas que hacer y no tengo ningún cotillón jugoso que contarte vale vamos a hacer los tres sí ¿alguna vez has soñado con hacer algo? yo sueño cada día comer mundo pero al momento mi vida ¿por qué se escucha tanto? ¿crees que podría hacerlo a través de tus viajes? saco una foto de algún lugar distante y espectacular y tráemela ojalá pudiese ser que la alcaldesa lo entendiese ¿sabéis que ni siquiera he comido nunca tarta de chocolate? últimamente he estado habiendo he estado habiendo bastante demanda de lana supongo que la clientela quiere añadir algo de color tráeme un poco para aumentar las asistencias estaba juntando varias cosas bla 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 vale cariño pídele esto a la alcaldesa hazme el favor para ahora ver todos los recados que tenemos que hacer Clara hoy es la amiga osequiadora de Raúl por eso le ofrecerá Clara un osequio aceptar ¿no? ¿ya hay alguien de tu unidad doméstica ocupándose de este recado? vale descubrir quien regala tartas ahora mismo hay alguien que va por ahí regalándonos deliciosas tartas cuando menos lo esperamos estamos tan campantes a lo nuestro y de repente bam una tarta este es concertante y delicioso necesito que descubras quien puede ser la persona responsable pregunta por ahí pero ten presente que nadie va a confesar fácilmente algo así aunque confío en que nuestra población no te mentirá la cara puede que necesitas ganarte su confianza antes de que desembuche ok Jamie Jamie tiene mil y una cosas que hacer quien te llama Raúl oye que esta noche nadie se queda en casa en marcha vámonos haz clic en un solo una ventana que pueda abrirse te mostrará opciones para llegar al acontecimiento ir a pasar el rato con amistades vete vete claro no te voy a decir nada vale tenemos que ofrecer el paquete del pueblo la persona correcta entregar dos madejas de lana veis a quien reparte los comestibles porque hay un oso esto no me deja a ver ah sacar una foto fuera de Villa Gallina salar sobre la alcaldesa con el repartidor entregar una tarta de chocolate a quien reparte vale bien tú descubrir quien regala tartas tú regalas tartas más opciones amistosa historias contar historias como lo hago como lo puedo hacer clara de preguntar a cada sim que se encuentre si es quien regala las tartas hasta que él confiese aunque si no lo conoce bien podría no decirle toda la verdad pedir acompañada al parto no preguntar si es quien regala las tartas pregunta pregunta eres tú Raúl quien regala las tartas eres tú que estás haciendo contándole una historia increíble eres tú o no vaya me has pillado mi estaria resuelta he sido yo todo este tiempo muy rápido ha sido revelar a la alcaldesa quien regala las tartas invitar llama a la alcaldesa corre corre la alcaldesa está aquí vamos a amistosa revela quien regala las tartas es tu hijo que no es tu hijo real o si chopra chopra si es tu bien hecho excelente labor de deducción que tal si saldamos cuentas con esa persona con un regalo de nuestra parte te he proporcionado la tarta perfecta para ello vale me has dado una tarta que me la puedo comer donde está Raúl no me jodas que se acaba de ir si estaba aquí no te vayas no te vayas porque está así vestido ven aquí ven aquí un momentito hijo entregar una tarta venga venga amiga claro 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 acaba de bloquear el patrón de punto de cruz de tarta de calabaza totalmente artesanal como irás comprobando en un pueblo donde todo el mundo se conoce la gente sigue teniendo sus secretos pero hoy has arrojado algo de luz sobre ese asunto que más me has dado no que bebes que ibas a beber no estás embarazada estás embarazada embarazada fuera vamos para casa ya dios mío esta tía leche especial de calabaza vámonos con con él esto que es cupón de reparto ya está no me has dado nada más un crisantemo y ya está Jamie acaba de volver o sea vale ya parchito está ahí estaba mirando donde estaba parchito has vuelto un poco en la mierda vamos a ver que puede comer él que no tenga lactosa esto tiene lactosa sin lactosa si no tiene ración de esto paquete de pueblo que es esto porque tenemos un paquete ofrecer el paquete a la persona correcta ah vale 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 y yo que es eso que pone aquí de aquí no 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 estás bañándolo mi reina pues bañalo sí me acaba de poner que el huevo rompe el cascarón corre 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 pinga que sí ya lo sé espera 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 vamos a ponernos serios a ver ahí y quiero que veáis bien la esto o sea es como súper lindo venga anda ya tenemos un montón de pollos si de verdad ven aquí rompe el otro corre había otro verdad me acaba de salir varios no ay que yo juraría que había aquí hay otro cuánto te queda 18 horas hay más y yo no los he visto no y aquí tampoco no pues os juro que ponía como que a ver el huevo ah no yo me lo he inventado todo perdón perdón vamos a dormir Jamie creo que es hora de irse a dormir creo que sí creo que esta foto es preciosa ahí no se le ve a Clara Embarazada ni nada así que no sé hasta qué punto puedo poner algo así de fondo o sea de fondo de pantalla madre me si os digo yo que estoy hoy de fondo de o sea de portada del vídeo no sé pues nada espero que os haya gustado si es así de otro vídeo de la botella si no me gusta déjame nombres para el futuro bebé o para la futura bebé iremos a hacernos una ecografía con Clara pero vamos esto se me fue ya o sea esto es flipante yo no entiendo nada vamos a intentar hacer el próximo capítulo un montón de recados un montón de cosas para conseguir mucho dinero porque si no nos vamos a arruinar de nuevo así que nada os quiero mucho y hasta mañana mua